Camina y camina No vuelvas tus pasos atrás Que ese amor que tienes inútil comprende Porque con el tiempo no sabe olvidar Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio tomar la mano Que si la jornada te clavo tu vida Seguiré caminando llano corazón De muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque en su destino sufrir y llorar Que le haga un saludo pa' toda esta racita de Durango Y échale vivo Tú es que es en vano amar un cariño Honrarlo y quererlo ser tuyo no amar Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tu enamorado solo hace llorar De muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque en su destino sufrir y llorar Porque en su destino sufrir y llorar